Y estamos de nuevo con Glass Mini, me lo estoy pasando como un nene pequeño, como dije en el anterior vídeo, y tenemos lo que actualmente está en el top meta, el mejor mazo del rey esqueleto, dada la pasiva que le han puesto nueva, que bueno, está como muy rota, ¿no? Está muy rota, está muy rota. Entonces, llevamos el príncipe. ¡Sofa de pana, loco! Empieza muy fuerte esto, empieza muy fuerte esto, no te voy a engañar. Me hubiese gustado empezar con el caballero, que aquí sí lo tengo. Si viene el caballero, me lo voy a quitar y le voy a meter esto. Veamos cómo empieza el... si empieza con lo mismo me va a poner muy feliz. ¡Uf! Más duro todavía. Le voy a poner aquí un duende llorando, porque nos ha empezado bien duro y nos saca toda la ventaja. Ahora, tendremos que saber contestarlo, pero parece que nos juega casi casi la misma. A ver, esta la tenemos que perder porque no da tiempo a más. Ahora, ¿está a nivel 15 como nosotros? Nos toca saber defender aquí. El príncipe es un problema. Creo que nosotros podemos sacar al nuestro. Creo que vamos a poner a este señor aquí. Y vamos a poner que la de este impacte más veces. Y no nos da para este señor. Con lo cual voy a ponerlo, creo. Aquí, creo. No me ha dado tiempo a pensarlo. Vale, tiene la misma versión que nosotros. Vale, ahora creo que nos ha ido mejor porque nos ha movido. Y eso está very good, creo. Entiendo. No lo tengo muy claro. Vale, vamos. ¡Dios! Mirad la skin, loco. Están guapísimas. No sé qué está pasando. No sé quién gana. No lo tengo nada claro. Dos. Uno. ¡Hemos ganado por el súbdito! Todo calculadísimo al milímetro, chicos. La estrategia Samuel siempre funciona. Os la recomiendo fervientemente. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué ocurre? Ocurre un tema. Un tema bastante duro, no te voy a engañar. Y creo que lo vamos a poner aquí. El mago no va a hacer nada ahora mismo. Pienso. Debería. Y a este le vamos a poner que cuando mate se cure. Porque antes casi perdemos. Si no hubiésemos seguido la increíble estrategia de Samuel, si no hubiese sido por el maravilloso... ¡Oh, shit! ¿Cómo el príncipe ha salvado? Impresionante, la verdad. Muy contento por esa maravillosa jugada. Bueno, vamos a perder al mago en una maravillosa batalla. A veces se gana, a veces se... ¡Eh! ¿Vuelve con sus King Skeletons? No nos preocupa. Está haciendo una batalla... Eh... Brutal, te voy a decir. ¡Oh, shit! Cuatro, tres, dos... A ver... ¡Uno! ¡Oh, damn it! Jugó bien, jugó bien. No nos vamos a engañar. Jugó bastante bien. Es última ronda. Punto de partida, amigos míos. Así que vamos a ponernos full serios. Veamos. Veamos, veamos. Creo que esto es bastante clave. Con el Ginny Winny este podríamos hacer cosas, pero creo que no en la jugada. Si no me sale el Hander. De aquí no pudo... Bueno, quizás atraer a este no sea mala jugada. ¡No! ¡No me ha dado tiempo el tiempo! Bueno, el tiempo es algo que pasa cuando te lo pasas muy bien con tus amigos. Recortadlo siempre. Bueno, y el príncipe no ha hecho daño porque han subido. Bueno, ha sido una gran batalla. Pero creo que esta se nos va un poquito. Creo. La verdad no estoy seguro. A ver... ¡Pum! Volvemos a invocar. Pues esto está siendo un tema. Vale. Increíble. ¡Pum! ¡Pim, pam! No tengo ni idea de qué está ocurriendo. A ver... Estábamos jugando igual y colocó muy bien a su atraedor de atraedores. No me preocupa porque aquí siempre perdemos la primera partida. Pero la segunda siempre se gana. ¿Lo sabíais? Yo no. Ok. Maravilloso e increíble. Tenemos al Bárbaro de la Muerte. Seguimos con nuestra jugada principal. Sí, me sale. Ok. Vamos a meter este que... Madre mía, esa moto era bastante... Uf, tiene mucha curandera. Y nada, su... A ver, a la curandera creo que le podemos hacer una exterminación de la muerte. En cuanto... ¡Wow! Que bien ha entrado ese... Ese esqueletito. Vale, creo que esta es nuestra por el hecho de la diferencia que nos da... Buah, es que no tiene sentido los esqueletos. ¿Cómo no? Pues contra una clase que sea diferente. Mira, es que... Mira cómo está el campo. Mira cómo está el campo. Easy peasy. Bueno, creo que de momento no vamos a hacer mucho más. Puede que meter esto aquí y a este le vamos a poner a turdir. Y de momento lo dejaría así para ver qué más hace él, ¿no? Creo que es la jugada... ¡Uh! ¡Uh, arquero mágico! Eso es un temardo, amigo mío. Eso es un señor tema. Eh... Vamos a tener que hacer cosas ahí porque el arquero mágico puede ser un gran counter para nuestro mazo. Aquí limpiamos. ¡Pum! Vale, el... Está bien porque le están pegando. Está bien, está bien. Vale, invoca. ¡Uf! Muy duro. No estoy seguro. Ah, nos gana él. Ok, y el arquero mágico es el mayor problema ahora mismo que tenemos porque nos limpia el campo entero. Además, sin pestañear y cosas que no me ponen muy feliz y contento, la verdad. No te quiero engañar. Desde aquí no puedo cogerlo. Desde aquí. Lo han cubierto muy bien, la verdad. No te voy a engañar. Así que vamos a intentar acceder a través de... Este señor. Sin lugar a dudas. Y le vamos a meter un más plus de 20 de daño. O meter... Creo que este. Creo que es lo ideal porque lo plantamos allí. ¡Oh my god! ¡Pum! A tu casa. Vale. Nos está plantando una defensa muy grande para que el arquero mágico pueda entretenerse tranquilamente con todo el mundo. Y diga... Easy. Y como se pone el alarde, tenemos un señor problema. Pero un big problem. Creo que en esta lo tenemos muy complicado. A no ser que... Que consigamos parar al arquero mágico. Cosa que es casi imposible. Ok. Punto de partida. Tengo 29 segundos para pensar. Tiempo muy cortito. Eso dijo ella. A ver. El mago todavía no lo hemos sacado a jugar al partido. Cosa que... No me preocupa en demasíe. Voy a intentar llevarnos a esta chica. Cuatro casillas más. Y... El super impactar 3x. Creo que esto no marca la diferencia como tal. Pienso. Veremos. Aunque nos quitemos cosas de medio. Tiene dos moles defendiendo muy duro. A ver. Nos hemos deshecho de más. Creo que no. Pero por las moscas... Uf. Muy duro, amigo. Muy duro. Está bien. Nos hemos defendido. El rival creo que aún tiene para subirse de nivel al arquero. Que es lo que más me preocupo. Puedo subir a este. Bloqueo imparable. Creo que eso no nos ayuda. Inflige aturdimiento. Arrastra hasta 3 enemigos. Eso nos puede servir. No. La verdad que ha sido un buen mal gasto. Como se suele decir en mi casa. Y... Y voy a comentar la jugada. Dándome la vuelta. Haciendo sitio. Y hablando de lo maravilloso. Que en la vida. Cuando no ves lo de... Estoy escuchando como están muriendo todos. Estoy escuchándolo. Voy a mirar. Madre mía. La paliza que nos ha zumbado. A ver. Estaba claro que no podían ser todas victorias. Estaban claras. Que no podían ser. Madre mía. El arquero se lo está pasando de puta madre. Míralo. Pum. Pim. Pam. A ver, chicos. No puede ser que yo antes de cámara. De cámara me he hecho unas partiditas de fucking matro. Aquí pasándomelo bien. Y ahora me llega un tío con los counters. No puede ser. Porque aquí no teníamos nada que hacer. Pienso. Pienso. Mmm. La verdad. El arquero mágico fue un gran uso. Por parte del rival. Mardita sea. Mardita sea. Creo que voy a lanzar al mago ya. Y si puedo le pongo el... Los ataques se infligen anticuración. Y no me ha salido el otro mago. Hubiese estado bien un mago de nivel 2 para empezar. Uy. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cómo vienen las cosas. Deberíamos ganar esta bastante fácil. En teoría. Vale. Ya empezaba a preocuparme un poquito. Ok. La jugada de la muerte aquí, amigos míos, va a ser sobrevivir. Así que yo me voy a meter esto por aquí. Como diría mi amigo. Y al mago le vamos a dar más casillas de impacto. Y le vamos a dar a mi amigo que la super impacta más veces. No quiero sacar más criaturas mientras él nos saque. Porque nuestras criaturas son counters la mayoría. Excepto el caballero, ¿no? Bueno, el gigante. Pero yo creo que aguantamos. Uh, vale. Ok. Hostia, el bárbaro ese está muy guapo. Lo bueno es que no se pueden curar. Cosa que me viene muy bien. Ciertamente. Me ha parado bien. Me ha parado muy bien. Vale. Allí arriba se lanza la ulti. Uf. Le hemos hecho cunter muy bien con la anticuración. Estoy muy contento. Muy contento. Ok. Hmm. Creo que la jugada aquí será sacar esto aquí. Y le vamos a dar... Si lo aturde, no. Herida. Le vamos a dar este. Y esto debería ser nuestra primera y única victoria del día. Maldita sea, por favor. Te lo pido, por favor. Uy, está fuerte el esqueleto, ¿eh? Independientemente de esto de que cada vez que te lance la ulti te invoque dos esqueletos. Holy moly. Veamos. Vale. Ha subido de nivel al esqueleto. Vale, nos ha metido la ulti igualmente. No ha estado mal. Pero nosotros, con el tema de la anticuración, nos lo llevamos de calle. ¡Ay! ¡Uy! No nos ha lanzado la ulti. ¿De milagro? Y esto es partida para nosotros. Partida. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! Ya era hora. La verdad, ya era hora. Porque no puede ser que yo me ponga a grabar y digan tal. Y encima me da una recompensa. Está muy bien. ¿Me voy a echar otra? Porque estoy muy contento. Muy contento. Y como estoy muy contento, eso significa que vamos a ganar. ¡Uy! No sé muy bien cómo pelear contra esta señorita. Así que voy a poner esto aquí. Y esto aquí me va a salir perfecto. Esta es mi salida normal, la verdad. Me siento muy cómodo. Porque me da... ¡Uy! ¡Cómo hemos esquivado el... Vale, el medio. El medio está bloqueado. Para siempre, mis amigos. Ok. Se cura el gigantón. Nos deshacemos de esto. Saca dos. Bueno, ella puede con la ulti ahora hacer una micro limpieza. Pero que no me preocupa en demasía. Maravilloso. Vale. Sabiendo que el medio está totalmente... Total, pero totalmente destruido. Me parece muy guay el príncipe. Todavía no sacarlo, pero sí el mago aquí. Y tú dirás por qué. Porque el príncipe viene. Y eso sí es un tema. Aquí creo que está muy bien. Y ya está. Vamos con esto de momento. Porque tiene que sacar más criaturas. Vale. Justo como esperé con mi increíble jugada. Tiene que ir a full a por él. Vale. Con el lanzapiedra. Sí es verdad que nos ha bloqueado un poquito. Pero nuestro gigante... Se come mucho daño. Y se cura un montón. Eso es... Maravilloso. Creo que nos lo hacemos, ¿eh? ¿Nos lo hacemos? Ay, qué bien ha defendido ahí. Uy, al palo. Tenía miedo. Ya no lo tengo. A ver, su lanzapiedras es un problema. Pero voy a ir con esto. Le falta una por sacar. Eso es totalmente cierto. No tiene para curar. Y voy a esperar al otro caballero. Que creo que voy a hacer que haga más daño. Creo que es la jugada idónea. Pienso. Veamos. Vale, uno menos. Ahí limpiamos. Ok. Uf, ha defendido muy bien. Joder, doble ulti. Eso me ha dolido en el corazón. De quererte tanto. A ver. ¿Va a limpiar otra vez? Vale, esta vez no. Esta vez no. Nos lo llevamos nosotros. De calle. Bueno, de calle. Cuidado, ¿eh? Que ha defendido bastante bien. Tener a la heroína a nivel 15 es como ya una obligación, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué queremos sacar aquí? Yo creo que las quemaduras infligen más daño. Eso seguro. Y este todavía no lo he sacado. Por lo que lo voy a sacar por aquí. Pienso yo. Digo yo. Sabemos que el medio está tan... Hostia, no lo tenía que haber puesto ahí. Más bien he dicho aquí. Más bien he dicho aquí. Casi la lío. Casi la lío porque la piedra nos daba a los dos. Uf. Y encima el señor minero. Era su última carta trampa. Para estropear nuestros increíbles planes. Y... No ha sido así. Lo ha intentado. Pero yo diría que esto es GG. A no ser que algo pase. Es GG, amigos míos. Es GG. Tú, 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 tú. Ahora sí que sí. Ahora me voy contento. Ahora me voy feliz. A veces hay que calentar en la vida. Para llevarte una increíble victoria. Y con esto y un big cost. Y encima subimos a maestros... Cuatro. Que te dan 80 más de tal. Para tu increíble colección de... De cosas. Pim. Y me voy a poner... ¿Me puedo cambiar el icono? Me puedo cambiar el icono por la corona. Porque los otros no molan. Chicos, hasta aquí.